A pesar de los chubascos que estuvieron presentes a mediodía, un numeroso público esperaba en la Plaza Bermúdez de la Rubia la salida de la Pollinica de la Iglesia de San Juan para dar comienzo a la Semana Santa de Coín, un domingo de ramos en el que los vecinos se sumaron a la procesión en la que han trabajado con mucho entusiasmo desde la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Durante todo el año, aunque nada más que se vea lo que es la Semana Santa, pero durante todo el año estamos preparando y haciendo y de todo. Además está con especial ilusión porque es el comienzo de la Semana de Pasión en la primera salida procesional. Ahí está, hombre, comenzar teniendo que dejar enterrado ya a uno de los titulares, pues la verdad que sienta mal. Pero vamos, vamos a ver si nos quiere acompañar el tiempo. La hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno cuenta cada Semana Santa desde hace más de 20 años con el apoyo de la Asociación Cultural Alcoíne para realizar este primer recorrido procesional. Después de 22 años que hacemos este año, el primer año que nos da agua. Siempre las previsiones han sido que daban como el año pasado, que daban a las 4 de la tarde. Este año hemos empezado con agua, pero yo creo que como los 21 años restantes, la peña al coíne que hoy sale al completo en la calle y con tantísimos coinos como estamos hoy en la calle esperando que empiece la Semana Santa y salga la pollinica, yo creo que no va a llover y vamos a hacer un recorrido procesional magnífico como todos los años. Antes de que el trono de la pollinica bajara por la escalinata del templo, numerosos fieles participaron en la Eucaristía que se ofreció en la Iglesia, un acto que sirvió para congregar a muchas familias que recibieron con entusiasmo a la imagen en la calle. La pollinica está luciendo como cada domingo de ramos, aunque no aprieta tanto el sol, pero sí que también está rodeada de mucha gente de nuestro pueblo. Como lo dice el propio Evangelio de lo que le ocurrió a Jesús, es el que manda que le cojan esa pollinica para poder entrar por aquella puerta de Jerusalén aclamado por tantos fieles, por tantos discípulos que le habían visto hacer los milagros y esos mismos discípulos son los que hoy le estamos aclamando con ramos de olivo y que el viernes vamos a decir que los crucifiquen. Los hombres somos así. Y como no podía faltar en esta salida profesional, uno de los principales protagonistas son los niños, que tradicionalmente acompañan a Jesús en su entrada a Jerusalén. Lo que estábamos esperando es que terminase de llover para salir. ¿Vienen todas las procesiones? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la Semana Santa? Pues que salga el trono sin que llueva porque es una experiencia muy bonita. Yo recomendaría a otros niños que vinieran, que participaran en las procesiones. Sí, yo ya llevo muchos años vistiéndome y es muy bonito.